Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 29 de septiembre, día bastante nublado, es la 1 y 11 y arrancamos la vuelta dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Bueno, comienzo la vuelta felicitando a todos los Migueles, Gabrieles y Rafaeles que hoy es su santo, 29 de septiembre, felicidades. Estamos jugando ferralla en la viga Corona, pero no nos anticipemos antes de ir a la fachada principal, nos centraremos en esta increíble y espectacular esquina que va cogiendo forma, mirad ya todas las lamas que tenemos colocadas y desde esta posición la verdad es que no hice nada, pero cuando te vas a uno de los extremos se ve espectacular esa curva que tiene esta esquina de la Torre B de Bernabéu. Vamos a ver más cositas, tiene pinta de que han colocado alguna visera más o alguna unión de esas piezas de visera que ayer Manuel Díaz creo que fue el que me corrigió. Visera es el conjunto y cada pieza es diferente, pero la visera es el conjunto. Lo que os digo, luego iremos al interior, pero antes nos centraremos en esta parte de la viga Corona, en la ampliación de la viga Corona por la parte sur. Continúan con el encofrado de esas escaleras y de momento, como veis, no han comenzado a colocar la chapa que tenemos ahí preparada. Cada vez van quedando menos lamas y mirad esto, es un auténtico espectáculo. Todas estas lamas que estáis viendo ya sabéis que las tienen que colocar antes del partido, pero vamos, yo creo que llegan sin problemas y mirad cómo avanza la demolición de la plataforma. Por cierto, aquí han creado un tabique con una puerta. Más imágenes porque es un auténtico espectáculo esto que estamos viviendo. Lo que os digo, según vamos poniéndonos en las esquinas, se va viendo muchísimo mejor esta forma curva que va cogiendo el estadio. Ya sabéis que habíamos visto en el vídeo de ayer cómo habían retirado los andamios, se queda ahí ya el hormigón y nos dirigimos hacia la fachada principal. Brutal esta imagen con las lamas curvas. Fíjate qué bonito queda. Y eso que todavía tienen los plásticos de protección. Una vez que los retiren, vamos a alucinar. Va a ser increíble. Retiramos el zoom y nos dirigimos, ya os digo, hacia la fachada principal. Ahora mismo están subiendo una nueva pieza. Bueno, 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 qué cosa más hermosa, ¿eh? Es precioso. Y atención porque ya están colocando las uniones entre las guías, entre las costillas de esta fachada principal de este lateral oeste. Y en esta otra zona de la torre B, también trabajan para retirar ya el andamio. Más imágenes de las lamas, que sé que os molan. Mirad cómo han puesto aquí estos cables. Al fondo, la plataforma, que tiene pinta de que resistirá todavía para el partido contra los Asuna. Ahí abajo. A ver. Estas piezas. Mirad estas piezas. Qué raras son. Parece una flecha. Es como que están dobladas. Bueno, realmente es como de una esquina, ¿no? No sé muy bien dónde irán a poner eso. La verdad. Y bueno, lo que os estoy mostrando, las guías, la plataforma y esas uniones que están poniendo ya. Cada vez coge más forma del nuevo Bernabéu y queda atrás el Classic Bernabéu. Creo que en el día de hoy han colocado un cordón nuevo, así que vamos a ver cómo ha quedado. Pero antes, echemos una vista a esta parte del encofrado de la Torre C de Campeones. Y continúan colocando esa estructura para seguir poniendo más guías. No sé si tienen más. Ahora vamos a intentar descubrirlo. Todos juntos. Y aquí está el pica pica haciendo de las suyas. Y al fondo tenemos tabiques. Ahora se ve mucho mejor, ¿eh? ¡Qué guapos! ¡Dios! ¿Qué es esto? Más piezas amarillas las que están colocando en el día de hoy aquí. Justo la entrada de los trabajadores. Por aquí entran los trabajadores. Cada vez tienen menos espacio para acceder. Bueno, yo creo, de hecho, que esta puerta se ha quedado ya inaccesible. Porque están todas estas piezas amarillas. Así que deben de tener un nuevo acceso. Y es que ya están preparando todo para la llegada de las cerchas. Ya os comenté que en octubre comenzarían a desmontar las primeras en Fuenlabrada. Y en noviembre comenzarían a llegar las primeras aquí al Santiago Bernabéu. Pero antes hay que dejar todo preparado. Porque en octubre, ya recordad que tenemos cinco partidos. Realmente hay siete partidos aquí en el Santiago Bernabéu antes del parón para el Mundial. Y lo que os digo, continúan colocando uniones entre estas guías. Y sí que han colocado un nuevo cordón. Mirad ya por dónde van. Les falta ya muy, muy poquito para llegar a la Torre C. Pues sí que están utilizando la puerta porque acaba de salir un trabajador por la puerta. Mirad esto cómo está quedando. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo abajo en los comentarios. Nosotros seguimos viendo todo lo que sucede en esta fachada principal del Estadio Santiago Bernabéu. En esta parte de la Torre C de Campeones dentro de poco también quitarán los andamios. Y continuamos. Ok, si os acordáis, hace unas semanas, meses, veíamos cómo colocaban estos añadidos de la Viga Museo. Pues están haciendo lo mismo en un nivel superior. Tenemos por aquí, luego el mini cilindro. Y continúan también por aquí colocando añadidos en toda la Viga Museo. Que se va juntando con lo que es el Classic Bernabéu. Comienzan a colocar chapa en esa parte superior de la Torre C de Campeones. Y continuarán por la ampliación de la Viga Corona por la parte norte. Vamos a echar otro vistacito general antes de continuar. Dejamos ahí la pieza amarilla. Nos tapan los árboles, pero habéis visto que han colocado muchísimas piezas amarillas. Ahí siguen con la estructura para las guías. También la demolición de las plataformas. Y más trabajos en el interior de este lateral oeste. Mientras continuamos, lo que os digo, viendo más piezas amarillas. Paramos aquí para ver todo el caparazón de la Torre C de Campeones. Y seguimos viendo estas piezas. Ahí están con la plataforma elevadora. Están ya guardando material en esa mini brúa de transgruma para llevársela, imagino, que a Valdebebas, todo el material que sobre. Porque ya comienzan a recoger también para el partido contra Asuna, que es el domingo a las nueve. Y por aquí tenemos una bomba de hormigonado, hormigonando alguna de las zonas de las galerías interiores. Muchísimos trabajos, muchísimas actuaciones en el día de hoy. Aquí podéis ver cómo colocan los añadidos que os he mencionado anteriormente. Han traído armadura. Parece una portería lo que están formando con las piezas amarillas. Que a ver, la verdad es que tienen un montón de diferentes tamaños. Todo lo que están montando aquí para la llegada de las cerchas, es impresionante. Madre mía, qué locura. Y en el día de hoy también están colocándola más. Dejamos a un lado ya la fachada principal, es el lateral oeste. Y pasaremos a caminar por Rafael Salgado para ver todas las novedades. Esa última hora en el fondo norte. Lo que os comentaba hace unos segundos, están ahí hormigonando esas galerías interiores. Y están subiendo más lamas. Que ya quedan muy poquitas para terminar este increíble y espectacular fondo norte. Os dije antes del parón de estas dos semanas que quizás para los Asuna tendríamos todas las lamas colocadas del fondo norte. Y voy a fallar, pero por muy, muy poquito. Me voy a quedar muy cerca de acertar. Desde aquí os quería mostrar la plataforma y cómo se ve ya la forma que va cogiendo el Santiago Bernabéu en este lateral oeste. Con las guías colocadas. Llega más material. La hormigonera. Y bueno, antes he pasado por aquí y os quería mostrar una cosa. A ver si luego puedo acercarme a la valla y se ve mejor. Pero os lo cuento. Estos ascensores de aquí, del Clásico Bernabéu, tienen los días contados. Ya que, de hecho, creo que ya no se pueden ni utilizar. No veis que no está el cristal. Ahora es como un montacargas más o menos. Y es que me he fijado, justo atrás de esta hormigonera, han colocado unos ladrillos, unos tabiques pequeñitos. Así que estos ascensores ya están sin uso, inutilizables. Aquí han colocado una malla de protección. Y eso es lo que os quería decir. Mirad qué espectáculo las lamas del fondo norte. Qué poquito queda, eh. Queda este cachito de estos dos sectores y algunas lamas ahí al fondo. ¿Veis que se ve algunos agujerillos? Pues eso es lo que queda. La pena es que tienen muy pocas lamas para seguir colocando. En cuanto acaben estas ya, hasta después del partido de Champions, no creo que continúen. Lo que os decía de los tabiques. Se puede ver ahí un poquillo. Un poquito. Aquí está el agujero. Vamos, el agujero, lo que falta por colocar las lamas. Y evidentemente falta por retirar muchísimos plásticos de protección. Pero esto va cogiendo forma, eh. Y tiene nexos también por aquí. Fíjate que se ve hasta las piezas amarillas desde Rafael Salgado. De lo grandes que son. Seguimos viendo ese caparazón de la Torre C de Campeones. Uy, 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 uy. Las lamas. Otra imagen más. Yo no me canso de verlas. Y ya nos dirigimos hacia la Torre Décimo Cuarta. Pero antes deciros que está aquí el restaurante José Luis. Y que dentro exactamente de una semana es mi cumpleaños. En esta parte del caparazón de la Torre Décimo Cuarta. Siguen colocando nexos. Para que en cuanto acaben con las lamas del fondo norte. Ponerse a colocar lamas en esta esquina también. Y han renovado sillas parece. Porque mirad todas las que han tirado. El caparazón de la Torre Décimo Cuarta. Vamos a dejar a un lado el lateral este. Os voy a enseñar. Que me ha pegado un susto Joaquín cuando os iba a mostrar. Lo poquito que queda en esta zona. Para terminar de colocar las lamas del fondo norte. Y ahora sí que sí pasamos al lateral este. Mirad que bonito. Desde aquí ya parece hasta que han terminado. Y así que sí pasamos al lateral este. Subiendo estanterías vacías. Ahora cuando pasemos al interior. Podremos ver el cordón que han subido. Porque ya sabéis que desde la calle es bastante complicado de ver esa zona. Vamos a ver cómo avanzan con el tabique. Que la verdad es que va bastante rápido. Está comenzando a llover. Y no llevo paraguas. Y mirad dónde están haciendo otro tabique. Se ve ahí justo al lado de la barriguita y de esa zona. Donde en un futuro irán las escaleras mecánicas. Seguimos viendo este lateral este. Y este, mirad cómo está quedando toda esta zona del tabique. Ya veíamos cómo están colocando algunas puertas. También continúan colocando chapa para hacer ese suelo. Y nos dirigimos hacia la torre de afición. Y nos aproximamos, lo que os digo, a la torre de afición. Vemos cómo colocan esa chapa y el embellecedor en la zona de las escaleras. Y cómo va cogiendo forma. Madre mía, la que está cayendo. Y ya sabéis que están poniendo uniones, colocando uniones entre estas guías, entre estas costillas. Del caparazón de la torre de afición. Vamos caminando y lo que os digo, ya estamos aquí en esta torre. Ahora mismo han parado los trabajos porque es la hora de la comida. Y después por la tarde los volverán a retomar. Ahí tienen cogida con la grúa. Bueno, con la grúa no. Tienen enganchada esa pieza. Bueno, ya os muestro ayer que estaban haciendo aquí un agujero. Parece que ya lo están tapando. Ahí hay alguna maquinaria. Al fondo. Y esto. Más tabiques. El caparazón de la torre A. Esta es la última guía que colocaron. Veis que ya no tiene la abrazadera puesta. Pero sigue faltando. La última estructura para cerrar esta zona con las guías. Aunque mucho me temo que hasta después de los partidos de los Asuna y de la Champions contra el Shakhtar no veremos movimientos. A lo mejor he hablado antes de tiempo, como me suele pasar, porque ahí la grúa estáis viendo. Bueno, ahora no veis nada porque está el autobús. La grúa tiene cogida alguna pieza bastante grande. Creo que es una estructura. Así que lo mismo es tarde la colocan aquí. Creo que me quedaría, aunque esté lloviendo más tiempo en el Bernabéu. Así que si la colocan os subiré una actualización. Efectivamente es la estructura que falta la van a subir dentro de muy, muy poquito. Ya nos queda muy poco de este recorrido por los exteriores. Y nos centraremos en el interior. Mirad ya las lamas, como refleja la grúa de Aguilar. Ese reflejo amarillo. Y vamos a terminar la vuelta por los exteriores antes de entrar al interior. Mirad como se ve desde aquí estas lamas de la Torre B. La que está cayendo. Y con estas imágenes pasamos a ver el interior del Santiago Bernabéu. Nos movemos. 3 menos 20. Estamos ya en el interior. Y vamos a repasar la última hora del interior del estadio. Después, dentro de un rato, me he traído un bocadillo. Yo comeré y después haremos un pequeño directo, atención, reunión. Hoy ha venido un actor con botragueño a las 10 de la mañana. Tim Burton creo que es. Yo no le conocía la verdad. No estoy muy puesta en el mundo del cine. Y han cerrado el tour expresamente por él. Mirad el césped, que bien está. Hoy solo tenemos dos lámparas colocadas en los lados de las porterías. Y están trabajando ahí los jardineros. Pero ahora mismo sí que podemos decir que es una alfombra verde. Está espectacular. Hay a mucha gente que le da toque, por cierto, que la A y esta sean diferentes. La verdad es que tampoco me había fijado tan detenidamente. Pero bueno, ya os lo digo porque hay mucha gente que lo dice. Y nada, seguimos viendo el fondo norte. Mirad que la cubierta, qué capa más oscura. Siguen trabajando en esos palcos del segundo anfiteatro. Cómo los van pintando. Se ve un poco mal porque ya sabéis que hoy día bastante oscuro. Y se aprecia bastante mal de momento. No han colocado las estructuras para colocar los cristales. Las pantallas. Pero avanzan en el fondo norte. Ya también comienzan a poner un pelín de las lonas para cubrir el próximo partido. Ya sabéis, domingo. Vamos a pasar a ver esa esquina. Ya se ha ido la visita. De momento avanzan así. Los trabajos en ese córner. Vamos a pasar al lateral oeste. Para que podáis ver cómo avanza toda esta zona del Sky Bar. Ya habéis visto desde fuera cómo han colocado un nuevo cordón. Y en esta zona siguen trabajando un día más. Luego subiré un vídeo aparte de la nueva actualización del nuevo estadio Bernabéu. Porque me parece bastante interesante. También vemos este otro córner. Con un montón de maquinaria. Y a lo que venís a ver, que yo lo sé, que estáis deseando de ver cómo avanzan con las viseras. Bueno, perdón, viseras. Cada parte que formará la visera. Una ala, podemos decir. Tienen cuatro alas. Y las uniones. No han puesto más, pero sí que están colocando esas uniones. Hoy yo creo que terminarán de colocarlas. Faltan tres por poner. Y esto avanza bastante rápido. Ya se están preparando para la llegada de esas cerchas. Y donde avanzan también notablemente es en la colocación de los cristales en estos palcos. Que después del parón del mundial incluso podrían estar acabados, yo creo. Porque ya prácticamente todos tienen ese cristal colocado esas ventanas. Y avanzan bastante rápido. De momento, el césped está increíble. Está espectacular. Mirad qué chulas las viseras desde aquí. Bueno, las partes de la visera. Y ya habéis visto que han subido un nuevo cordón. Lo han colocado encima de las últimas tubulares que pusieron. Y poco a poco se va cerrando todo. Mirad ahí la zona de la prensa. Que por cierto, el nuevo estadio Bernabéu ha dicho que la nueva grada podría estar disponible para después del mundial. Toda la ampliación de grada. El estado del terreno de juego. Y ahí asoma ese cordón. Que se unirá con este. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre, dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de regalarme un me gusta. Si todavía no lo habéis hecho, te invito a que te suscribas. Para no perderte ningunos vídeos que voy subiendo. Chao.